Bueno gente, ahora estamos en Tazan Andreas, vamos a hacer la misión del tren de Smoke, carajo, pero bueno, para hacer este vídeo tuve que grabar varias veces ya que fallé la misión un par de veces, pero es que yo no tuve la culpa, si no ese gordito de Smoke que parecía que le disparaba al tren en vez que a los vagos, jaja, pero bueno vamos a su casita. Waaaaa, este auto es muy rápido, espero no chocar con ningún auto o voy a valer queso, ya casi llego. ¿A dónde vamos gordito? Hay una IP de Stason, jaja que tal está mi inglés CJ. Pues estás mejorando. Gracias gracias, estoy pagando clases de inglés por 100 dólares la hora. Carajo, es mucho lo que estás pagando. Es que necesito aprender inglés para pasar el examen de mañana. Eso lo explica todo. CJ, no vayas a chocar más mi auto que aún no lo termino de pagar. Mierda, me lo hubieras dicho desde un principio. Estás bien pendejo CJ. Bueno, sube gordito que se va el tren. Joder, debemos apurarnos. Vamos Smoke, sube rápido. Acércame CJ, estoy a punto de exigirme a esos cabrones. Joder Smoke, es muy difícil manejar esta moto con todo tu peso. Deja de quejarte y acelera para alcanzarlo. Mierda. Tomen vagos, taz, 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 taz. Gua, que cerca estuvo esa explosión. Mierda Smoke, no dejes de disparar carajo. Es lo que hago CJ, tú concéntrate en las vías. Gua, mierda, ahí viene el tren. No mames Smoke, en todo el camino me gritaste al oído, ya me dejaste sordo. No te escucho, el sonido de las balas no me dejan escucharte. Mierda. Mierda CJ, ten cuidado con el tren. Apúrate Smoke, si estuviera en tu lugar ya los habría matado desde antes de la explosión del auto anterior. CJ, se nos va el tren carajo. Casi fallábamos la misión, que cerca estuvo. ¿Qué dices? No escucho una mierda. Jejeje, eres un loquillo. Mierda, no me dejes aquí mierda. ¿Qué te parece si vamos por comida para celebrar que pasamos la misión? Mierda, el vídeo se va a ser muy largo, como mi polla, digo digo, que ya es hora de que te lleve a tu casa. Joder, yo solo quería unas alitas, tacos, dos hamburguesas extra grasosas con papas fristas de 20 centímetros de largo, super extras grasosas y un refresco mega grande, es mucho pedir. Carajo, yo me conformo con unos tacos, bueno no, ya es hora de que te lleve a tu casa. Bueno, bueno, vamos. Joder, maneja con cuidado CJ. Joder Smoke, es muy difícil controlar la moto con tu peso. Échale la culpa al gordito. Mierda, A por 2. CJ, estás más pendejo de lo que creí. Mierda. Bueno gente, esto ha sido todo, si les gustó el vídeo dejen su like y suscríbanse, nos vemos la próxima. XD XD Cá, Cá. XT XT ¡Gracias!